Toma el timón con fuerza El temporal va a empezar Hoy no llevarás a casa Lo que sustenta tu mar El bote se mueve mucho El agua comienza a entrar Y miras con cara amarga A alegro cielo que clamarás Recuerdas a tu familia Y lloras por este adiós De los rostros de tus hijos De tu viejita y de Don Ramón Recuerdas a tu familia Y lloras por este adiós De los rostros de tus hijos De tu viejita y de Don Ramón Un rayo dibuja el cielo Un relámpago estalló Sabías que habría tormenta Pero que hacía sin dinero El bote está haciendo agua Se va la pesca, se va el amor Y en una casita triste Todos esperan al pescador Recuerdas a tu familia Y lloras por este adiós De los rostros de tus hijos De tu viejita y de Don Ramón Recuerdas a tu familia Y lloras por este adiós De los rostros de tus hijos De tu viejita y de Don Ramón